¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Telequino de parte mejor. Oreo, la galletita más comida del mundo. ¡Suscríbete! Por suerte siempre encontrará una eso en su camino. Un lugar para despejarse y seguir como nuevo. Porque no hay nada que hacerle. Después de pasar por una eso, el viaje es mejor. No sé qué tiene Elia. No sé qué le vi. Jamás podría salir de Madrid. A mí me encanta vivir acá. No sé. Somos tan distintos. Si por lo menos hubiese algo en este mundo. Que pudiésemos compartir. Otra Coca-Cola. Una Coca-Cola más. Termina el ciclo y algunos de sus principales protagonistas se reúnen para decidir el nombre de una gran obra. En mi opinión, yo definiría este ciclo con una de 20 o 100 años. Yo me imagino algo como un mundo sin fronteras. No compañeros. El nombre adecuado es el ciclo de la revolución. Si no nos escuchamos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Tiene razón. Escuchen al mejor. El ciclo del gran Alí. Clarín presenta La gran obra del ciclo. Un acontecimiento editorial sin precedentes. Que te permitirá conocer los hechos más destacados de los últimos 100 años. La gran obra del ciclo. Todos los martes y viernes. Con Clarín. El gran diario argentino. Yo le hubiera puesto mi siglo XX, querido. OLE presenta el álbum de figuritas coleccionables NBA. 108 imágenes originales de la NBA. Ficha técnica de los mejores basquetbolistas del mundo. Una página para cada equipo. Todas las semanas, una entrega. Un eterno corazón con toda el alma. FM Hits. El poder de la música. Cada vez que probaba algo frío, sentía esa molesta sensación en los dientes. Entonces usaba Sensodine. Ahora, uso Sensodine todos los días. ¿Y la molestia? Nunca más. Cepillarse todos los días con Sensodine previene las caries y esa molesta sensación en los dientes sensibles. Sensodine. La línea que deja a sus dientes agradecidos. Ahora también Sensodine en Pizarro. ¿Qué pasó, viejo? Dale, dale. Mándala de nuevo. Ahora, vos también podés tener un minicomponente. Aigua. NSX 522. Digital. 700W PMPO. 3CD. 299 pesos. Desde el 23 de marzo hasta agotar las 5500 unidades. Carrefour. El precio más bajo. Estaz. Recualdito. Artículo Madrigal. Esté sinlessor. A���ronea. Trabajo. Esté sin jeralho. Ozanero. Estás en el 24 de marzo. Estás en el año yo. Estás seguroso. No es lo mismo que te lo compres a que te lo regalen. No es lo mismo que sea de otro a que sea tuyo. No es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas. No es lo mismo que lo toques a que lo sientas. No es lo mismo. Nada es lo mismo que manejar un nuevo Ford. Porque cuando manejas un nuevo Ford, manejas el futuro. Para comprar una casa, usted se fija en los metros cuadrados, la zona, que la cocina sea linda, que el baño le guste, que la luz, la orientación, la pintura, el edificio, las expensas, la humedad, el barrio, los vecinos, la antigüedad, que quede cerca del colegio. Qué bueno que elegir el crédito es mucho más simple. Porque en créditos inmobiliarios, el banco es el banco de Galicia. Y además, tiene el costo más bajo. Llámenos al 0800-37777 y obtenga su preaprobación en el acto. Créditos inmobiliarios del Banco de Galicia. El beneficio, primero a usted. Autoahorro Volkswagen presenta Autoahora. El plan que te permite elegir el modelo, el color, el equipamiento y el momento de tener tu cero kilómetro a partir de la sexta cuota. Autoahora. De Volkswagen. El plan que manejas vos. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Querés ir gratis al mundial en el superavión y volver con un cuarto de millón? Ahorra en una supercuenta de Banco Río. Mira, Nico. Y si sale tu nombre, viajas en el superavión. Y cuando llegas a Francia, sorteamos el cuarto de millón. Además, Supercuenta Río sortea 20.000 pesos todos los días y en Nico, 222.000 todos los meses en efectivo. En resumen, para hacer del mundial tu super mundial, Supercuenta premia tu ahorro con 2.598.000 pesos en efectivo y Supercuenta Argentina. Supercuenta. Los conejos traen suerte, viejo. Hola, amigas. Hoy les voy a mostrar cómo adelgazar a una señora. Este comercial es un 50% más corto. Uy, como los precios de Slim. Aprovecha la promoción 2x1 de Slim. Llamad ya. ¿Viste los nuevos asquitazos? Son un asco. Llegaron los asquitazos y están en prensitas, chicitos, raffles y 3Ds. Además, busca el asqueroso asquimoco. Es pegajoso. Sorrea. En el podés guardar las impresionantes asquipantes. Apurate o los vas a encontrar hasta en la zona. ¡Son un asco! Un asco. A ver, probá esta clave. Les presento los nuevos juguetes de Zubu Sorpresa. ¡Qué bueno! Zubu Sorpresa. Ahora con un montón de juguetes. Zubu Sorpresa. ¿Hola, Bolivia? Sí, ¿La ciudad de La Paz? Sí, por favor, con la familia Guerra. Zubu Sorpresa. ¿Qué? ¿Familia Peralta? Sí, acá le habla la familia Manzana Baja. ¿Habremos rebajado demasiado las llamadas internacionales? Sí, todos los días, toda la noche. Aprovecha y llama. ¿Hola, Japón? Sí, ¿hablo con la fábrica de cámaras de fotos? ¡Guau, qué flash! ¡Guau, Señor, discúlpeme, ¿ustedes inventaron las páginas amarillas? Habremos rebajado demasiado las llamadas internacionales. No sé que no te entiendo nada, pero en el mundial toque y me voy. Sí. Todos los días, toda la noche. Aprovecha y llama. ¿Hola? Sí, ¿con Perú? Sí, de Argentina le hablo. Perú, ¿cómo le va? Perú, ¿cómo quién es? Perú, ¿no me conoce? Pero escúcheme, póngase, no se enoje. Perú, ¿qué falta de sentido del humor, Señor? ¡Pero no me corte, Señor! ¿Habremos rebajado demasiado las llamadas internacionales? ¿Pero por qué se ponía así? Sí. Todos los días, toda la noche. Aprovecha y llama. ¡Gran premio Valvoro de la República Argentina de Fórmula 1! Con la participación de Esteban Duero. Después de 17 años, un piloto argentino vuelve a correr en nuestro país. Venga a alentarlo. Adquiera su entrada de lunes a lunes de 8 a 24 horas. Sí, buenas noches, Israel. Sí, con el Rabino Rabinori. Sí, no me corte, Rabino, no me corte. Discúlpeme, Rabino, al mar muerto ya lo bailaron. ¿Habremos rebajado demasiado las llamadas internacionales? Rabino, Lux, Lux, edición limitada. Tres sensaciones inolvidables, tres fragancias exclusivas. Lux, edición limitada. Una oportunidad que no podés dejar pasar. más allá de laенная de los Está en un lugar. No. 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 No, no. No. Hacele caso a tu bebé Dale pecho cada vez que te lo pida Presentamos las nuevas impresoras Conexcanon BJC 250, calidad fotográfica al más bajo costo BJC 4300, única con Scanner BJC 5500, con carro ancho a precio imbatible BJC 80, la única impresora color portátil con opción a Scanner Tecnología Conexcanon, a precios que no se pueden creer Hola Hola, ¿me escuchás? Hola ¿Qué están haciendo? Master, pará aquí estoy hablando Ya sé que estás hablando, estás hablando conmigo Teléfono, teléfono Con tres tapitas de Fanta en Sacoa te llevas una tarjeta con créditos Mejor que el teléfono, ¿no? ¿Este desayuno? ¡Es una dulce un time! ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Alfombra mágica! ¡Aseguro! ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡Squeak! Nesquik Cereales El gran sabor al chocolate Nesquik Nesquik Cereales Es de la primera cucharada, hasta la última gota Celebra el Mundial comiendo los riquísimos cereales Nesquik Con pelotitas de fútbol de chocolate blanco ¡Asombrada! Ladies and Excel es la única con mesosec y micropartículas que transforman el líquido en gel Ladies and Excel Más delgada, más protección A comer ¡Oh, rico! Y livianas, porque están ellas con margarina danica ¿Pero cómo? ¿No era para amasar? Y para amasar ¿Vos amasar? Yo no Las tapas ya vienen con margarina danica Pero si era para amasar Y para amasar ¿Y qué amasar? Sí, las empanadas, abuela Nuevas tapas para empanadas y tartas de danica Más sequitas y livianas Las únicas amasadas con margarina danica 100% vegetal ¡Mamigo, voy a comprarlas! Acuérdese, son las de danica ¡Sí, ya sé! Es para amasar Es para amasar Es para amasar Hola Buenos días ¿Por qué no aprovecha la promoción 2x1? Se lleva 2 y paga 1 solo Sí Ya sé, por eso En disco, hasta el 6 de abril, compre 2, pague 1 Che, locutor, ¿qué estás haciendo? Bien, estoy acá viendo cómo se divierte No, mirá Ahora, con 3 tapitas de Fanta Te ganás una que es gratis en Blockbuster Andá, 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 andá Ya más Che, Michael ¿Qué están haciendo? Estamos practicando, viste Por si voy a breakdown, los pasos No, Michael Escucha bien Con 3 tapitas de Fanta Te vas a Burger King Y te llevas un espectacular Whopper gratis ¡Opa! Magic, ¿qué están haciendo? Acá, tratando de mirar la zapatilla Digo, la lata dura No, Magic Mirá Con 3 tapitas de Fanta En Cinemark Los lunes o martes Mírate una película por 3,50 Ok, 1, go Lo que vos querés en cueros Está en Canin 55 Y en Salguero 668 Cueros Crayón La mejor calidad Y el mejor precio En ropa de cuero y jeans Cueros Crayón Canin 55 Salguero 668 Ya ganaron 3 familias Ya se van a Francia 98, 12 personas Y vos, ¿qué esperás Para formar parte De la barra de la tele? Escribí en un sobre Las respuestas correctas Con tus datos Y mandalos a casillas De Correo 13 Correo Central No te quedés afuera Formá parte De la barra de la tele No te dejan jugar al fútbol No te dejan jugar al fútbol No te dejan hacer surf Tampoco podés patinar Pero ahora tenés los figure stickers de deportes Con los personajes de Disney Búscalos en los postres y planes serenito Un sticker más una figurita Para jugar en el juego de los deportes Coleccioná los figure stickers de los postres y planes serenito ¡Repártanle cabeza! Che, happy birthday ¿Qué están haciendo? Ya que estoy Un largo de cumpleaños No, no Feliz en tu día Mira Con 3 tapitas de Fanta En Lasershots Entro en 2 paga 1 ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Eh, che! ¡Yo estoy en cumpleaños! ¿Mano, dónde va? Atún marechiare Lo más natural Con la nación de todos los días Hay una nueva nación deportiva Y está hecha con la pasión del tablón Y como promoción y lanzamiento Desde este lunes gratis La guía para Francia 98 Pasículos coleccionables Para que en 3 semanas Tengas toda la información del mundial Nuevo close-up doble Mitad gel súper refrescante Mitad crema con bicarbonato de sodio Antes más blancos Estar muy cerca es close-up doble Dientes mucho más blancos Y peligrosos también Sí, de Argentina le hablo De la tierra del churrasco Y el buen vino Hablo con el asuntamiento de Barcelona Y quiero hablar con el muchacho Que toca las campanas Y si su típano ¿Qué me tiene clavado tanto tiempo? ¿Por qué es tan tontín? ¿Habremos rebajado demasiado Las llamadas internacionales? Sí Todos los días Toda la noche Aprovecha y llama El cronista inició la publicación De su exclusiva serie técnica Todos los martes El primer y único diccionario Inglés-castellano De términos financieros y brusátiles Convidado por los expertos Que traducen a diario Las notas económicas Más importantes del mundo Al finalizar cada serie Podrá canjear los pasículos Por un tomo de excelente encuadernación Diccionario de términos financieros y brusátiles Todos los martes Junto a El cronista Ciento por ciento confiable Yo me pregunto una preguntita Si todos los avisantes dejan perfumito Que a los otros no les va tan rápido Ya vive El perfumito le dura tanto tiempo Por su exclusiva fórmula El perfume de Dillere Perdura en su ropa Por más de cinco días Las AFJP Las administradoras de fondos De jubilaciones y pensiones Han producido en cuatro años Una de las transformaciones Más importantes para nuestra sociedad En lo que va del siglo Hoy en la Argentina La incertidumbre y las dudas Han sido reemplazadas por la seguridad La certeza de un futuro planificado Y sin previstos Nosotros en Máxima Nos sentimos orgullosos De ser parte De ese cambio trascendental Ese es el Coliseo Mirá Picasso La Nación presenta Los fascículos coleccionables De la nueva guía visual De pintura y arquitectura Este Miguel Ángel Ah, mirá Este cuadro es de Rubén ¿De Rubén qué? Rubén pinza ahora Rubén pinzor Que país generoso Para conocer el arte De una manera simple y didáctica La guía visual de pintura y arquitectura Trae imágenes y descripciones espectaculares Búscala a partir de este jueves Con la Nación de los Jueves y Sábulos El jueves a las 24 Camel, sube la apuesta No te quedes afuera En fin la sale campeón En Trávegas no pagás más Esta promoción No me la pierdo ni loco Parece que volará Pero va bien pegado al piso Va con Bridgestone La perfección en neumáticos Lua Seguros Sponsor oficial de Esteban Tuero Minardi Team Formula One En Provincia Seguros Tenemos el gran premio asegurado Hay gente que ama a los autos Amamos a esa gente Bridgestone Usted puede comprar un neumático Por solo 39 pesos En Carrefour O puede comprar un neumático En cualquier otro lado Neumático radial de acero 16570 TR-13 sin cámara Carrefour Mayor resistencia a los impactos Mejor adherencia, tracción y frenaje 39 pesos Para Fiat Uno Duna Ford Fiesta Peugeot 205 Y para muchos modelos más Desde el 30 de marzo Agotar las 10.000 unidades Carrefour Y el precio más bajo Mientras el agujero en la capa de ozono Se siga expandiendo Peligra la vida de nuestro planeta Argentina adhiera la campaña De concientización mundial por el ozono Con esta estampilla emitida Por su correo oficial Viene por la reunión de las once y media Viña por la reunión de las once y media Once y media Once y media Qué ganas de tomarme una Coca-Cola en la... Cause you're my only one you're on, really me Campo Frio Campo Frio Campo Frio Campo Frio Jamones y fiambres, Campo Frio Lo mejor en todos los sentidos Campo Frio 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 Sí, pronto. Aquí de la Argentina. Sí, parlo con la chita de pizza. Ah, ¿por qué no me manda una grande de anchoas? ¡Pedile un calzón de napolitano! ¿Dice algo de masa angulo? No, no, masa común. ¿Habremos rebajado demasiado las llamadas internacionales? Sí. Todos los días. Toda la noche. Aprovecha y llama. Mirá que sos, eh. No quiero decir que te haya dejado de querer. Me atenté. No podés ser tan celosa, ché. Además, cuando te pregunté si podía ir, ¿qué me dijiste? Ve, ve. Y bueno, yo fui. Nuestro Fashion Guru presenta La Semana del Suéter en C&A. Los mejores suéteres a precios increíbles. Esta semana, ve. Ve. Hace ya. Sí, señor. Ya sé que estoy comunicado con el Pentágono. De Argentina le estoy hablando. Pero hace 20 minutos que me tienen de lado en lado. ¿Me entiendes? ¿Cuánto mide el lado con el que estoy hablando? ¿Habremos rebajado demasiado las llamadas internacionales? Sí. Todos los días. Toda la noche. Aprovecha y llama. El Papa. Es muy hot aquí. Oh, padre, dame tú mí. Me voy a big train. Choo choo. Oh. Right there. Pumper to me, big boy. Oh, baby, I'm a pumper. Stop. It's got to be like... Get into it. No. Give me more. Come on. Oh, Mr. Boy. It's so nice to see you. Oh, no. Oh. Oh. Hola, llegué ¿Estás por hacer minalesas con papas fritas? ¿Por qué no prendes el extractor? Se nos va a llenar la casa de olor No te preocupes, cocinero frituras livianas no da olor, mi amor Cocinero especial para frituras livianas, el único aceite con el cual podés cocinar sin olor Además la comida no te va a quedar pesada, porque es mucho, pero mucho más liviano Cambiando de tema, ¿no hace un poquito de calor? Cocinero, cómplice de todas tus comidas Solo Harpik, quita el sarro al 100%, aún debajo del agua Cuente con el especialista Harpik ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.